Bueno, ya sabéis que aquí somos muy Derbe Renard, nuestro Tarzán Lannister, ese hombre que reventó al caminante Messi de una manera que ya pudimos apreciar en el terreno de juego, pero ha salido a la luz la brutal charla que le da a sus futbolistas de Arabia Saudí en el descanso del partido. Vamos a hablar de eso, también de Qatar a tomar por saco ya en el segundo partido, han tenido 12 años para preparar a esa gente y mira, dos partidos, dos perdidos a su casa, iba a decir a su casa, ya se quedan allí, claro. A que vea más fútbol y aprendan. Rodrigo podría ser titular en Brasil con la lesión de Neymar, hay que ver qué mala suerte tiene este hombre, yo creo que todas las cagadas que ha hecho en su vida no merece lo que siempre le pasa, en competidores importantes se termina lesionando y qué más vamos a comentar. Así, ni una palabra en los medios sobre el hecho sorprendente, bueno, para nosotros no tanto, de que a Vini, ni en Champions ni en el Mundial, que ya te lo conté en el vídeo de ayer, le hacen las perrerías que le hacen en la Liga de Tebas. Venga, empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal cómo estamos? Somos muy derberrenar de ese hombre, de Tarzan Lannister, con todos los parecidos que le hemos sacado, por eso nos hemos puesto la camisa blanca que lleva siempre en sus partidos. Os aseguro que cuando yo hacía partidos en Bien Sports de África, de selecciones, ahí estaba él haciendo, él puede contar en un libro, Memorias de África, cuando estuvo allí, siempre con la camisa blanca, de hecho es conocido por eso. Luego vemos la charla que es acojonante, acojonante, eso revive un muerto, que estaban los de Arabia Saudí para pedirle autógrafos a Messi, y llegó este hombre, removió aquello y bueno, salieron luego a comérselo. Claro, así se ganan los partidos, no poniendo la alfombra roja, de siempre, que hemos visto en la Liga Española tantas y tantas veces. Y además ahora con un Messi caminando, ¿no? Hablando de Lannister, ¿no? Haciendo también el paralelismo con los caminantes blancos, en este caso, Albi Celestes, y solo uno, Messi. Bueno, de Paul también, ¿eh? De Paul también, que camino bastante. Vamos a ver lo que pasa en ese partido frente a México, del que luego te cuento algo al final del vídeo. Antes lo de Vini. Hoy, repasando... Bueno, haciendo así no, porque esto ya no lo hacemos, ya vemos los periódicos en las páginas web. Oye, nada, ¿eh? Nada de Vini. Nadie destaca el hecho de que en un partido contra los serbios, prácticamente Vini, yo creo, le dieron una patada... Bueno, lances, lances del juego, nobleza, nobleza en el juego, ¿no? No macarras de estos que en el minuto uno ya le están empujando y se están encarando con él. Por cierto, en Brasil, lo de Neymar, así tenía el tobillo. La verdad, en serio, este chico, con todas las cagadas que ha cometido aquí, pues, bueno, imagino que muchos de los que me estáis viendo nos cae muy bien Neymar, reconocemos que en calidad, y hacían creo hace poco un juego en la selección brasileña, que caía el balón de 30 metros, nadie la conseguía controlar y era Neymar el que sí lo hacía, en esta... No sé si fue en la última fecha FIFA antes del Mundial, creo que fue ahí. Y claro, es que es el mejor, es que técnicamente es el mejor, y ha tirado, ha tirado, ha tirado su carrera por la borda, prácticamente, ¿no? Pero con todas las tonterías que ha hecho en su vida, no merece lo que siempre le pasa, lesionarse en momentos clave. Al parecer, se va a perder esta fase de grupos del Mundial y estaría ya en octavos de final, y también Danilo. Por Danilo se está hablando de que entraría Dani Alves. Cuidado, Dani Alves, que si alguna habilidad vaya a poder tener Brasil, puede llegar por ahí, aunque Danilo tampoco es santo de nuestra devoción. Y Rodrigo podría entrar por Neymar. Creo que sería una gran noticia para el bono de Rodrigo, y creo que le daría mucho a Brasil, si no está Neymar Jr. Bueno, del Mundial, en lo que hago este vídeo se está jugando el Holanda-Ecuador, de momento 1-0 gana Holanda. Qatar, a la calle. Y claro, ves al portero. Ves cómo intentaba despejar el defensa en el primer gol de Senegal. Ves el nivel en general de estos, y eso que tiene un técnico español que, oye, ya les hizo competir en... ¿Cuándo fue? En una Copa América, una Copa Oro, creo, ¿no? Ya les hizo competir. Y parecía que estaban aprendiendo, pero chicos, han tenido 12 años para hacerlo. Academia Spire, miles de millones, los campos de fútbol que yo no sé qué, luego qué harán con ellos, el Mundial que llega al Mundial, no sé qué, dos partidos a casa. Bueno, se quedan allí. Van a jugar el tercero ahí de homenaje y le va a meter Holanda 18, ¿no? Pues mira, no me da ninguna pena. Pero no por estos pobres que estaban ahí sobre el terreno de juego, sino por los de arriba, ¿no? Los que han comprado un Mundial con sobornos y los que creen que con dinero pueden comprar también el buen hacer de los futbolistas. Y claro, están a años luz de lo que es el nivel del fútbol internacional. Y que además, cuando tú no tienes tradición futbolística, tú eso no lo puedes hacer en una década. Es imposible y se ha visto. Sin embargo, bastante más tradición tiene Arabia Saudí. Y como os decía el otro día, yo pensaba que estos tíos contra Argentina pues iban a hacer lo mismo que hicieron, por ejemplo, en Rusia 2018. La Arabia Saudí que hemos visto siempre llegando a los Mundiales. Bastante inocentes, bastante frágiles. ¡Hostia! El tema físico de los futbolistas, el cano este era enorme. Y que su técnico sabía de lo que eran capaces. Si no, y ha salido a la luz porque lo ha publicado la Federación de Arabia Saudí, como para no hacerlo, porque la verdad es emocionante. Vamos a escuchar a Tarzan Lannister, a Herbert Renard, poner a sus futbolistas como motos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, es que yo salgo después de esto y vamos, reviento a Messi, ¿no? Como hicieron, pero ¿visteis el cambio de actitud? Fue acojonante. Gracias a este tío. Hay partidos que se ganan en los vestidores, en el vestuario, en el camerín, como lo queramos llamar, con entrenadores motivadores como este. Así que somos muy de Herbert Renard, que me lo imagino, ¿eh? ¿Verdad? Es el tipo, me lo imagino ahí tomándose un expreso maquiato en una terraza de Monte Carlo mientras pasa el gran premio de Fórmula 1. Es que es eso ese tío. Es eso. Somos muy fans de él. Iba a decir, ah, mañana el México-Argentina, voy a estar en casa de Nacho Peña, su mujer es mexicana, la mía también. Vamos a hacer fiesta mexicana, cabrones. Y dependiendo del resultado del partido, veremos si hacemos vídeo o no, ¿vale? Tengo muchos amigos argentinos, familia argentina también, que me perdonen, pero oye, mándalo, mándalo la familia nuclear, ya me entendéis, ¿no? Manda lo que hay en casa, como para ir con Argentina, imagínate. En fin, que luego nos vemos. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, por favor, suscribíos al canal, comentad, compartid y nada, hasta la próxima.